Hola, bienvenidos a un nuevo video Espero que estén super mega bien Y si es la primera vez que están aquí en mi canal Los invito a que se suscriban Y que activen la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver todos mis videos Quiero enviar un gran saludo a Carla, Pamela, Margarita, Brisa y Camila Ahora si, comenzamos Desde hace algunos días han estado pasando algunas cosas con Juan de Dios Pantoja Pero será su fin Como pueden ver entre el lunes y el martes Cuando Dios Pantoja perdió más de 10 mil suscriptores en su canal principal Y eso no ha sido todo En su foto de Instagram también ha estado recibiendo muchos comentarios con hate Ya Juan se refirió y esto fue lo que dijo Pues gracias mis niños de todo corazón les agradezco a todas las personas leales, fieles Son las que me importan, se los juro Daría la vida por ustedes, los amo Que se vaya lo que se tiene que ir Relajen esa raja ya En unos días más van a ver ahí un videíto desmitiendo gente para que chequen Lamentablemente no todo acaba aquí y es que hace algunas horas su cuenta personal de Facebook fue desactivada Yo se los juro que no sé que mierda pasó en todos mis videos Yo pongo el link de mi face personal, aquí está Intenten entrar ustedes, face personal, esta página no está disponible Niños pues aún no puedo solucionar nada de mi Facebook Este llaman de mi creenciar y esas cosas que te pide cuando te la inhabilitan Para las personas que no saben cuando tú la inhabilitas, cuando tú la cierras Solamente te pide poner tu consejo y todo y se activa al momento Pues no voy a hacer mucho drama, voy a tratar de estar tranquilo, estar feliz, con buena vibra Ojalá que todo se pueda solucionar Pero bueno, cambiando un poco a temas más positivos Ya Juan nos adelantó un poco de lo que va a ser su Rose Yourself De verdad que suena genial Y es que Juan la sigue rompiendo con todos sus videos La última serie de videos que subió fue la de 72 horas siendo novios en Europa con Kim Loaiza Y nada más vean lo bien que le fue en todos los videos Además su ritmo está volviendo a la normalidad y sigue subiendo mucho de suscriptores Esto le ha ayudado para posicionarse ya en la posición 9 del top de YouTube médico Impresionante Definitivamente que no es el fin de Juan Y estoy seguro que este gran YouTuber nos tiene muchísimo que dar Espero que les haya gustado muchísimo este video Un gran saludo a todas las pantojitas que lo vieron Por aquí están todas mis redes sociales Y nosotros nos vemos en una próxima ocasión Un gran saludo a todas las pantojitas que lo vieron